Últimamente es una avalancha de la misma pregunta y es si mi Mac, este Macbooker de 2015, sirve para hacer un superior de informática. Me lo dicen tanto por preguntas de YouTube, cuando hago un vídeo de Macbooker o Macbook Pro, como la gente en la calle, ¿no? A veces incluso en clase al principio siempre lo preguntaban, en la biblioteca también me lo preguntan, mucha gente que me dice Oye, una pregunta, este Mac, ¿qué Mac es? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, muchas veces hablamos de ese tema. Bueno, este es el Macbooker de 2015 y voy a decir un poquito el hardware que tiene. Es el estándar, tiene un Intel de, bueno, lo dice aquí, de 1,6 GHz creo que es. Vamos a ver. Vale, tiene un procesador de 1,6 GHz, Intel Core, que creo que llega a 2 con 1 o así en Boost y tiene 8 GB de RAM y una gráfica de 1,5 GB. Bueno, pues este ordenador yo lo utilizo para hacer grado superior de informática. Ahora mismo estoy haciendo el DAW, que es Desarrollo de Aplicaciones Web. Y cuando acabe este tengo pensado sacarme también el DAM, que es Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Y es básicamente programación en ambos casos, ¿no? Mucha gente me dice, oye, este para programación sirve porque como lleva OSX, pues me han dicho que para programación no. Bueno, os voy a enseñar un poquito lo que estoy haciendo ahora en clase, que es básicamente dos tipos de programación. Bueno, dos tipos, uno es programación y otro no. Uno es lenguaje de marcas, que es HTML, y otro es programación en Java. Así que os voy a enseñar un poquito más o menos y con lo que estoy haciendo, lo sigo así por encima. Y luego os diré si realmente sirve o no sirve. Este video es un pelín rapidito, ¿vale? Lo estoy haciendo rápido porque como veo que mucha gente me lo pregunta, digo, pues tienes en mi canal y en mi canal te lo explicaré breve y rápido, ¿vale? Así que vamos a ello. Aquí estamos en mi escritorio ahora mismo y como sabéis muchos, los que me seguís en mi canal, he comentado más de una vez que tengo máquina virtual de Windows 10. Aquí la tenemos. Un momento que está ahora en reposo. Vale, aquí tenemos la máquina virtual de Windows 10. Para que no sepa que es una máquina virtual de Windows 10. La máquina virtual de Windows 10 es como si dijésemos meter un ordenador virtual dentro de otro ordenador. Para que no lo sepa, dejo el link en la descripción para poder hacer una máquina virtual. Es muy sencillote. Aquí, por ejemplo, estamos con NetBeans. NetBeans es un entorno de desarrollo, ¿vale? Estaba ya haciendo un programa. Esto es programación, ¿vale? Esto, bueno, a lo mejor esta creación no es muy largo, así que voy a poner uno más largo, ¿vale? Esto es programación, ¿vale? Y estamos corriendo Windows 10 de manera virtual, ¿vale? No es un sistema nativo. Y aquí tengo la teoría y aquí tengo las actividades. Me funciona muy bien y muy fluido, ¿vale? No tengo ningún problema a la hora de abrir carpeta. Sí que es verdad que le he quitado todas las animaciones que le hubiese podido quitar para que no se me ralentizara mucho, pero ahora sí tampoco se me ralentizaba. Y básicamente lo que estoy haciendo es esto. Aquí tengo siempre el programa NetBeans con los ejercicios que estoy haciendo. Y cuando quiero acabar de, bueno, cuando acabo de hacer los ejercicios, directamente no pago el sistema, sino que lo suspendo. Así dejo enchufados el NetBeans y todos los programas que estoy utilizando y cuando vuelva a descongelar el Windows 10, pues ya los tengo todos iniciados y no hace falta que entienda el sistema, que entienda los programas, tal. Es muy sencillo, ¿cómo se hace eso? Nos vamos aquí, bueno, cada uno tendrá un programa para hacer máquinas virtuales. Yo tengo VMware, está VMware, está VirtualBox, hay un montón. Yo utilizo VMware porque ya estoy acostumbrado a él, pero que vamos. Nos vamos a la biblioteca de máquinas virtuales y aquí tenemos Windows 10, ¿vale? Como veis, pues le damos a suspender y la máquina virtual, como veis ahora, se va a congelar, ¿vale? Se va a poner en pausa. Y luego cuando vuelva a darle al Play, está la máquina virtual con todo abierto y así no hace falta que se arranque todo el sistema. La pregunta del millón, ¿vale? Pero el Mac ring de bien, pues vamos a hacer la prueba del millón, ¿vale? Y vamos a abrir ahora el administrador, el muerto de actividad de Apple y aquí nos dice, pues, un porcentaje, ¿no? Aquí tenemos una estadística con el rendimiento del sistema, el rendimiento de usuario y lo que queda inactivo en el ordenador. Y aquí también tenemos los procesos que tiene el ordenador encendidos. Pero vamos a fijarnos solo en esta pesita de aquí, ¿vale? Vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo tenemos ahora. Está el sistema en 15%, el usuario en 15% y queda como un 70% más o menos libre del sistema. Pues vamos a iniciar la máquina virtual que es, entre comillas, lo que más rendimiento, lo que más jugo hace que este ordenador me dé, ¿no? Es lo que, ahí realmente es donde se aprecia el rendimiento de este ordenador. El poder tener un ordenador igual, o sea, el poder tener un ordenador virtual y que el ordenador rinda bien. O sea, el sistema nativo de Apple siga rindiendo bien aún teniendo un Windows 10 con 4 GB de RAM y doble núcleo puesto. Vale, vamos a estar iniciando y como veis, ya la estadística comienza a subir un poco, ¿vale? Ya tenemos el sistema que ya estaba en 15, ahora está en 25 y tampoco creo que vaya a subir más de 30, la verdad. Teniendo encendidos ambos sistemas operativos, Windows y OS X. Como veis está a 33%, ahora va a 75%, eso va a ratos. Pero sí que es verdad que cuando se acaba inicial el ordenador está así con más rendimiento porque aún no está abriendo todo. Pero como veis se han quedado encendidos los mismos programas, opa, se han quedado encendidos los mismos programas de antes. Tengo abierto NetBeans como estaba abierto antes y el Explorer, el, bueno, Explorer, no, ¿qué coño? El Edge, que el Edge tiene un fallo y es que cuando abres los PDFs se queda sin blanco y se vuelve a cargar. Esto con Google Chrome no pasa. No creas que se está ralentizando y es que quiero vender la burra. A mí es que a mí me pasa, tanto en esto como en mi Torre, no sé por qué. Y mi Torre es buena. Como veis, mirad el sistema, ahora como está, está 19%, ¿vale? Como veis ha habido un pico ahí, que es cuando se estaba iniciando el sistema de Windows, pero vamos, poco más, ¿vale? Y eso respecto a programación, que es lo más gordo que se da en este curso, ¿vale? Programación es lo más tocho que se puede dar. Luego en el segundo año, si vas a desarrollar la aplicación en multirreforma, vas a ejecutar Android Studio, que Android Studio sí que es verdad que es más pesado, pero aún así este ordenador en OS X, porque hay dos versiones, Android Studio para OS X y Android Studio para Windows 10, y ambas funcionan igual. Yo os voy a enseñar la parte de programación, por así decirlo, entre comillas, que se da, que es programación web. Y os voy a enseñar unos ejercicios que estoy haciendo ahora, y después os voy a enseñar una web más tocho, que tampoco es una web ahí despampanante, pero queda bonito, ¿no? Os voy a enseñar primero que nada unos ejercicios que son de unas tablas en ACNHTML4, para que veáis más o menos lo que es, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el código que tenemos que hacer, que tenemos que crear, para que aparezca, esta no es, para que aparezca esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos tabla 1 y este pequeño código es el que tenemos que escribir para que aparezca esta tabla. Tabla 2, este pequeño código es el que tenemos que escribir para que aparezca la tabla 2. Y así sucesivamente, ¿vale? La tabla 3, como veis, ya es un poquito más extensa, y ya pues tenemos que escribir un par de cosillas más. Y después la tabla 4 es esta de aquí, y ya es bastante tocho, ¿vale? Es un poquito más tocho. Y la tabla 5, que es una tontería, es la que queda abajo. Y eso es lo más, lo que también se hace aquí en DAO, ¿no? Y es básicamente el lenguaje de marcas. Aquí con este programa lo escribes, entre comillas, se compila entre muchas comillas, digo entre comillas para que más o menos lo entendáis. Quienes entiendan el tema saben que aquí no se compila nada. Y aparecería esto, es hacer webs, y para esto el ordenador va más que sobrado. Luego estoy haciendo un trabajo de inglés, que es hacer una conspiración, y yo he querido hacer una web sobre ese trabajo. Es escribir una cosa, como si dijésemos una conspiración de algo, ¿vale? Yo he puesto, por ejemplo, el accidente de Roswell, de Nuevo México, que es el que se estrella un ovni, y yo he puesto, pues, un poquito de información, somos por parejas, y también he puesto unos vídeos. Y he hecho una web de ellos, una web un poquito más currada. Os voy a enseñar el código de la página web, y luego os voy a enseñar la página web. Aquí tenemos, por ejemplo, en Index, aquí está el código. Como veis, no es un código muy extenso, ¿vale? No es un código muy extenso, básicamente no es nada, pero porque también tiene parte del código en CSS, ¿vale? Así que aquí no está todo el código de la web. Pero lo que quiero que veáis es que esto de aquí se queda reflejado en esta página web, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta página web está en local, o sea que la estoy ejecutando al mismo ordenador, y como veis, pues, va muy fluida, ¿vale? Eso que veis que el fondo de pantalla se distorsiona un poquitín, o hace un poquito de tal, es porque lo he hecho yo mal, no es cosa del ordenador. Pero como veis, va muy fluida, ¿vale? Aquí tenemos, pues, la explicación, ¿vale? A trípulas o a accidentes Robwell. Aquí tengo un pequeño vídeo puesto, ¿vale? Y aquí, pues, un vídeo, también una fotillo y tal, y un vídeo, pues, que he editado aquí abajo también un poquito más larguete. Y bueno, aquí después está la parte de mi amigo. Y como veis, este tipo de página web, que es lo máximo que vais a poder hacer, se la maneja como si fuese, como si fuese chas, quiero decir, que esto le sobra potencia por encima de la cabeza. Ahora que estaba encendido el Windows 10, desde hace ya rato, no hay toda actividad donde estás, vamos a ver, ¿qué pasa? Ah, vale, sí. Como veis, no pasa del 19%, quiero decir, ejecutando dos sistemas operativos, el ordenador no pasa del 20% de rendimiento. Y para renderizar es un poquito igual. Tengo abiertos también el Safari, tengo abiertos el FaceTime, tengo abiertos el propio programa, tengo abierto el Comodo, que es el programa para hacer editor, tengo abierto también el QuickTime, que es lo que estoy grabando, el Mail, y tengo abierto también el WMWare, que es el Windows 10, que es esto de aquí. Y como veis, el ordenador no pasa de 20%, así que yo creo que a este ordenador le sobra potencia por encima de la cabeza para lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, podéis sacar conclusiones de vosotros mismos, cualquier cosita me la podéis decir en la descripción. Si queréis preguntarme alguna cosa por direct más personal, o lo que sea, algo personal que queráis saber, en plan, tenéis tal, 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 me lo queréis decir, me lo podéis preguntar también por Instagram, que os lo he dejado en la descripción, y al principio del vídeo también aparece, para que me podáis preguntar por direct cualquier cosita. Espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado algunas dudas que queréis aclarar. Decir que este ordenador está más barato, porque ha salido, ha sido más modelo, mucho más modelo de Apple, y está más barato, lo podéis encontrar por 900€, y como veis, por 900€ está muy bien, incluso lo podéis pillar de segunda mano, que también os va a rendir. Igual, pues si es de segunda mano, en CES lo podéis comprar, y en mi anuncio es en Wallapop, donde queráis, así que espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo. Chao.